La noticia nos cogió de sorpresa ayer, no hay mentira en esto que les estoy diciendo, la noticia a todos nos cogió de sorpresa, el corporativo se reúne con nosotros, agradece, yo estaba en una reunión de presentación, cuando me entra una llamada y me dicen, conéctese, porque dice Marcio que no va a pagar el 1.2, y yo, ¿cómo, cómo? Entonces, ¿cómo estás en una presentación de negocio, de algo que acabas de ver hace dos días, vení llegando de Brasil, donde estuviste en el corporativo, donde estuviste en la oficina, donde viste la planimetría de trabajo, que han ejecutado, que han alcanzado, que faltaba por ejecutar en el término de este año y los próximos seis meses, lo ves plasmado en una pizarra, y hoy viene y te dicen que no va a pagar el 1.2, ¿cómo es esto? Que es esa confusión que se le puede crear a uno cuando está en ese momento diciendo, tenemos una gran oportunidad, pero esa gran oportunidad, en ese momento, esa llamada, se cae. Entonces, yo termino esa reunión, obviamente no firmo a nadie, me voy para otra oficina, me siento, me reúno, y la noticia que recibo es que está el corporativo y me dice Marcio, Álvaro, te queremos agradecer por todo el excelente trabajo que ustedes como equipo y familia Ultra han hecho, pero no puedo seguir, en este momento, escuchen bien, no quiero que salgan a decir cosas que no son, y ustedes están aquí para recibir la información tal cual, aquí nosotros no nos dejamos nada ni nos ocultamos nada, y si en algún momento le hemos dicho algo, es porque es lo que ha dicho el corporativo, yo nunca voy a ir a decirle a ustedes cosas que no sean ciertas, ¿por qué? Porque dentro de los principios de los negocios uno debe trabajar con la verdad, y la mentira tarde o temprano se va a dar a entender, se va a dar a conocer, y siempre fuimos muy enérgicos en transmitirle a la gente cómo se encontraba la compañía, hacia dónde se dirigía, y hoy estamos siendo muy enérgicos diciéndoles y pasándoles la información correspondiente de todo lo que se habló ayer. Marcio me dice, Álvaro, no puedo seguir pagando el 1.2 y tengo que parar la red. Marcio, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Sí, Álvaro, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. ¿Pero por qué tiene que hacerlo? Álvaro, en este momento tengo una demanda, la compañía tiene una demanda en Brasil, judicial por un procurador, eso es cárcel, y la ley aquí en Brasil no pregunta y después actúa, sino que actúa y después pregunta. Yo no puedo ir a la cárcel con mi esposa, yo no puedo ir a la cárcel. Álvaro, espero que ustedes me entiendan. Y ahí estábamos en ese Zoom varias personas y empezamos obviamente a hacer preguntas. ¿Y qué le vamos a decir a la organización? Y esta fue la respuesta, díganle la verdad. Por eso abiertamente les estamos diciendo la verdad. Y este equipo de líderes que ha estado de cerca en el movimiento, que ha visto los audios y videos que tenemos, de lo que pudimos conversar con el corporativo, el cual les digo, no se está escondiendo. Está diciendo que en tres meses se va a solucionar. Y tiene con qué, esto no es un PONSI, tiene suficientes propiedades, solo la propiedad de Concaintiñas tiene un valor de tres, no, de 555 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea que hay respaldo de parte de la compañía, que lo que nosotros decíamos tiempo atrás no era mentira. Y esto que les estoy diciendo es información que tenemos tangible y real, que esas propiedades existen. En este momento nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo como equipo ultra, esto se volvió un ajedrez. ¿Qué hace la compañía? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos vamos moviendo? La compañía está en el compromiso y lo repitieron y lo recalcaron. En que nos van a pagar, en que a todo mundo se le va a pagar su inversión. Inclusive se dejaron decir que iban a pagar hasta el 300%, que él iba a demostrar que esto no es un PONSI, pero que ahorita tiene que parar la operación. Repito, ninguno de los que estamos aquí estamos ni contentos, ni a favor, ni felices con esta decisión. Porque sabemos que mucha gente tomó créditos para invertir, sabemos que mucha gente puso su capital ahí y déjeme decirle que la compañía dice que ustedes no van a perder ese dinero.